Si ustedes tienen conocimiento de cuántas personas, cuántos tránsitos han sido denunciados por esta situación. Bueno, miren, no tengo el dato exacto aquí en este momento. Si usted en un momento más me llama con gusto le doy la información. En el caso de ese, se está analizando, se está revisando y naturalmente se está enviando a las instancias correspondientes, como es la unidad de atención en lo concerniente a lo que se traje. Pero no es la dirección que determina, sino es una unidad especial de control, de análisis y evaluación. Es como que una constante en la ciudadanía este tipo de quejas. ¿Están adentro de la corporación haciendo algún...? Le hago el comentario. Afortunadamente es lo menos. En el mes, a veces se dan cuando menos 40 mil acercamientos de este tipo en el cual el ciudadano acepta el infección. Hay en ocasiones, y es parte de la resistencia a veces, del ciudadano a no aceptar el acto de autoridad. Y cuando no se acepta el acto de autoridad, pues hace una discusión. Bueno, nosotros lo que le pedimos a los agentes es que traten cortésmente al ciudadano por el acto de molestia que se funda y motiva en relación a una infracción. Y les pedimos que actúen con cortesía, que respeten los derechos humanos del ciudadano. Y estamos generando incluso a raíz de dos incidentes el hecho de generar un protocolo que atienda todas estas recomendaciones y que lo tengan por escrito los oficiales. ¿Por parte de los ciudadanos hay algún impedimento para que graben a los oficiales cuando los están levantando multa? Todo el mundo tenemos derechos sagrados en la Constitución. Si se los permite, no tiene problema. Entonces, cuando sienten que están... Yo no soy el que autorizo ni lo permiten. Ajá, pero por ejemplo es... O sea, lo permiten las leyes que tenemos los ciudadanos. Ajá. ¿Sí? Y cuando siente un ciudadano que está violando su derecho, pues este video pudiera ser utilizado como parte de... Sí, mire, muchos videos han servido para clarificar algunas cosas, ¿verdad? Y da como resultado que a veces se corrige el acto de autoridad incluso, ¿verdad? Porque el oficial debe tratar con cortesía y con respeto a sus derechos de la ciudadano. Hola. ¿Sí? Perfecto.